Mariano, ¿se escapó el podio al final? Sí, sí. Como me pasó con Lambiri y con Santero, en la larga me pasaban entero, así que no pude hacer nada. ¿Qué balance hacés de la carrera en líneas generales? Bien, buenas sensaciones, buenos puntos. Me parece que es bueno volver a analizar un montón de cosas y bueno, ahí tomar un poquito nota de cada cosa, ¿no? Sí, porque no fue el fin de semana de Viedma. Eh, bueno. Es difícil mantener ese nivel superlativo. Exacto, también algo le sucedió a Rossi, ¿no? Evidentemente son dos circuitos muy distintos, de puesta a punto, de balance, de todo, ¿no? Buenos puntos, porque quedás a medio punto de Juan Tomás Catalán Magni. Sí, bien, bien. Sumamos bien. Es importante estar todas las carreras dentro de los cuatro, cinco primeros. Es un poco la metodología de este año, de tener un buen balance en el auto, de correrlos. Recorrerlos y bueno, volver ahora y como te digo, analizar qué es lo que nos faltó para trabajar. ¿Cómo viniste con la presión de aceite? Vine bien, no excelente como Viedma o como nos tenía acostumbrados, pero bueno, hay que desarmar un poquito y ver todo eso. Buen viaje a los Estados Unidos, que salga todo bien. Bueno, muchas gracias a usted, agradecido a todo el público neuquino, a todo el equipo, a Rodi Aguda, a todos los mecánicos, a todas las publicidades, mi agradecimiento.